Vamos callajo, en 3, 2, 1, tiempo Oye, soy peruano y te voy a dar una paliza Porque en el fin de nato sí que se despisa Avisina que no fui con virus para Italia Y dejamos a Italia sin torre de pisa Claro, torre de pisa, pero aquí yo te pego Te juro que aceleras, pero ahora yo te estrello Y creías que eras los países de Europa Oriental Pero eras ellos en la era del hielo Pero que te irrita, yo soy del occidente Porque tengo lo que más tú necesitas Dices que no me hagas alaraca Como buen peruano te pego con Guaraca Dices que eres de occidente, pero mira ya de mente Porque dices que eres bueno y suelto dinamita Tú dices de occidente, bueno yo soy de oriente Claro, soy de oriente y me cacho a tu chinita Te cachas a mi chinita, pero para mí en eso no hay asombro Yo también fumo y no hay asombro Y a mi chinita en honor a la salsa, la reviento a combos Tres, dos, uno, tiempo Claro, claro, y recibes el apoyo Claro, y te gritan todos Tú dices que eres china y que eras una potencia Y apoyas a Maduro donde está el desarrollo Pero no le había pegado mi bro, mi bro Eran combos del McDonald's porque estamos en New York Por eso que este malpensó Seguro que el nato también te alucinó Pero claro, ¿qué te pasa? Me importa el McDonald's una mierda Yo quiero chaufar Mira hijo de puta, como mato y yo te pego No soy de Italia, más me encantan los fidelis Tiempo Jurado, temática países A la cuenta de 3, 2, 1 Paso, oye loco